Bien jóvenes, en esta oportunidad te traigo introducción a la geometría analítica. Por favor, la geometría analítica es parte de lo que es, o rama de la matemática, que estudia la relación entre el álgebra y la geometría. Álgebra, pues, estudia la generalización de las estructuras matemáticas, ¿ya? Y la geometría estudia las figuras geométricas planas en el espacio, ¿no? Y René Descartes es el padre de la geometría analítica. ¿Ya, chicos? Ahora, plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano es la intersección de dos rectas, uno horizontal y el otro vertical, pero de forma perpendicular, ¿ok? Es la intersección de dos rectas, no te olvides. Esa intersección de dos rectas, mis estimados jóvenes, determinan, pues, los cuatro cuadrantes. No te olvides los cuatro cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto. De esa manera lo que estáis viendo, ¿ok? No te olvides, ¿no? La recta horizontal se llama eje X o eje de las abscisas. La recta vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas. Fíjate, el par ordenado. Todo punto en el plano tiene dos números reales asociados a él, al par ordenado. El primero, el primer punto se llama abscisa o primer componente. El segundo, segundo componente, valga la redundancia o ordenada. ¿Ok? ¿Listos? Esto es la introducción a la geometría analítica. ¿Qué más tengo que conocer en este tema? Saber ubicar los puntos. ¿Cómo se ubica? Mira, el origen de las coordenadas, el punto, abscisa, ordenada, siempre, siempre, siempre. Y aquí están algunos ejemplitos, ¿ok? Ubicación de los puntos en los cuadrantes o semiejes. Ahí está. En el primer cuadrante, ambos positivos. En el segundo cuadrante, negativo, positivo. Tercer cuadrante, mis estimados, ambos negativos. Cuarto cuadrante, positivo, negativo. No te olvides, ¿ah? Esto venimos estudiando desde muy temprana edad. Plano cartesiano. Y saber ubicar los puntos, inclusive, en semiejes. Ahí está. ¿No? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más debo saber? Y ahí, simplemente, esto es solamente para indicarte porque vamos a tocar problemitas bastante variados de este tema, que es importante que conozcas. Y ahí está. Miren. Casos particulares en la ubicación de un punto respecto al eje de abscisas. Fíjate. ¿No? Y ahí está. El primer cuadrante, si a la misma distancia, también el cuarto cuadrante. Tenga el segundo cuadrante, a la misma distancia, otro. Son los mismos números, pero intercambian los signos. ¿Ok? Son los mismos números. Mira, a B, lo que es a B. C D, a que C D, pero intercambian los signos. Recuerde, dependiendo a qué cuadrante pertenecen los puntos. ¿Listos? ¿Qué más? Podemos tener, podemos tener, podemos tener unos transpuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando dos segmentos son ortogonales y tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Y ahí está en una circunferencia, pudo demostrarla. Aquí es A, B, luego es B, A. Pero recuerde el signo, ya dependiendo a qué cuadrante. Luego es B, A, luego es A, B. Luego aquí es A, B, luego es B, A. ¿Ok? A, B, B, A. Fíjate, cuando son ortogonales ocurren estos casos particulares en la ubicación de los puntos, chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, tenemos que saber, por ejemplo, la distancia horizontal. Claro que sí. ¿Cómo se calcula la distancia horizontal? Valor absoluto de la diferencia de las abscisas. Diferencia de las abscisas. No te olvides. Diferencia de las abscisas. ¿Qué es eso? Distancia horizontal. Distancia vertical, diferencia de las ordenadas. Diferencia de las ordenadas es la distancia vertical. No te olvides. ¿Qué más, mi estimado? Tienes que saber radio vector. ¿Qué cosa es radio vector? Es la distancia de cualquier punto del plano al origen de las coordenadas del plano. ¡Oh! ¿Cómo, cómo? El radio vector es la distancia de cualquier punto del plano al origen de las coordenadas. O podría ser del origen de coordenadas a cualquier punto del plano. No, es un detective para poder ubicar cualquier punto en el plano. ¿Y cómo se calcula su módulo, su tamaño? Y aquí está. No, por el teorema de Pitágoras se demuestra. R es igual, radio vector es igual, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es siempre positivo. ¿Ok? Listo. No te olvides. El radio vector se calcula de esta manera. ¿Qué más tengo que saber, mi estimado? Tengo que saber distancia entre dos puntos. ¿Ok? Y esto es distancia entre dos puntos. ¿Ok? Y ahí primero calculas la distancia horizontal, que es la diferencia de las abscisas. Luego distancia vertical, diferencia de las ordenadas. Formas un triángulo. Aquí aplicas teorema de Pitágoras. Y tienes la distancia entre dos puntos. Raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más diferencia de las ordenadas al cuadrado. Así se calcula distancia entre dos puntos. No te olvides. No te olvides. Eso simplemente es para introducir. ¿Ok? Algunos conceptos. División de un segmento según una razón dada. Aquí tienes una demostración de todo ello, pero aquí simplemente con un ejemplito. Yo te enseño por aquí un ejemplito. Aquí está. Fíjate. Te dan dos extremos de un segmento y hay un punto a una razón dada que te piden hallar cuánto vale. O sea, que te piden x y y cuánto vale. Entonces, ¿cómo se hace? Método de la mariposita. Mira, a ver. Este punto P, multiplícalo por la suma de estos dos. 3 más 4, 7 por P. Igual. Este 4 multiplica al punto B. Luego el otro más el 3 multiplica al punto A. De tal manera sumas, suma de coordenadas. El numerito que está afuera multiplica a las coordenadas. Luego llegas a una igualdad de dos puntos. Entonces, x vale 1 y e vale 4. ¿Ok? Eso sería el método más práctico para poder calcular las coordenadas de un punto cuando una razón está dada. ¿Qué más me he estimado? Debéis saber punto medio de un segmento. ¡Wow! El método práctico es el punto medio, las coordenadas del punto medio en la semisuma. Por ejemplo, en este caso de x es la semisuma de las abscisas y y es la semisuma de las ordenadas. ¿Ok? Coordinadas del punto medio de un segmento. No te olvides, no te olvides porque esto siempre viene en alguna pregunta de los exámenes de admisión o en algún momento de tu vida. ¿Ok? Puntos de trisección de un segmento de recta. En este caso, las coordenadas de M y N, cuando los puntos trisecan, por favor, se calcula con este método de la mariposita nada más. Por favor, para cada uno de los puntos. ¿Ok? Con eso se demuestran las coordenadas de M y N. También habrá otro método también. ¿Ok? ¿Qué más? Debo conocer aquí. Cosa. Cálculo de las coordenadas del baricentro de un triángulo. Esto es espectacular. Te dan los vértices de un triángulo y te piden las coordenadas del baricentro. Me he estimado. ¿Qué cosa es baricentro? Es la intersección de las tres medianas, de acuerdo a la geometría. En este caso, voy a abocarme simplemente las coordenadas del baricentro. ¿Cómo se calcula? Sumas las abscisas, divides entre tres. Así se calcula la abscisa del baricentro. La ordenada del baricentro se suma a las ordenadas de los vértices y se divide entre tres. Ya tenéis las coordenadas del baricentro de esa forma. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, ya llegamos a la parte de introducción. Algunos conceptos que debemos manejar. Esto también es espectacular, que siempre es motivo de exámenes. Cálculo del área de una región triangular. Aquí tienes todas las indicaciones correspondientes, pero aquí con un ejemplo práctico vamos. Si te dan los vértices de un triángulo, podéis hallar el área. ¿No? Agarra un punto de cualquier coordinada del triángulo y coloca entre dos barras estos números. En el sentido antihorario, por favor. Comenzaré de aquí. De cualquier punto podéis comenzar. Si un punto está con cero, de ahí se recomienda. ¿Ya? En este caso no hay cero. Por lo tanto, comienzo de aquí. Menos seis, menos tres. Aquí está. Luego, menos uno, uno. Luego, cinco, cinco. Y terminas en el mismo. Menos seis, tres. Ahí está. Luego, multiplicas de manera diagonal aquí. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Multiplicas. Esos resultados sumas. Resultado de la izquierda tiene menos 28. Resultado de la derecha es cuatro. Aquí es 15, por favor. Tres por cinco, quince. Aquí. Sumado todo ello, cuatro. La formulita para calcular el área, mis estimados, es derecha menos izquierda entre dos. En valor absoluto. Me faltó eso, ¿ya? Derecha menos izquierda en valor absoluto. Luego, resultado de la derecha, cuatro. Menos, por fórmula, menos 28 de la izquierda. ¿Ok? Entre dos. Sale 16 unidades cuadradas el área de ese triángulo. Ahora, podéis tener polígonos de cualquier lado. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esto es un hexágono. Tienen los vértices. ¿Ok? Te piden hallar el área. Igual, de la misma forma. Comienzas colocando entre dos barras los numeritos de los vértices. Donde hay componente cero, de ahí comienza. En el sentido antihorario. Comenzamos y terminamos en el mismo punto. Ahí está. Comenzamos y terminamos en el mismo punto. Y tenemos a la izquierda de manera diagonal. Multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos y sumamos todo ello. Resultado de la izquierda, 12. Derecha, 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 derecha. Multiplicamos y sumamos todo ello. Resultado de la derecha, 72. Por lo tanto, el área de este polígono se va a calcular. No. Resultado de la derecha menos resultado de la izquierda entre dos. Recuerde esto en valor absoluto del numerador. 72 menos 12 es igual. No. ¿Cuánto? 60. Entre dos, 30 unidades cuadradas. Entonces, de esa manera se resuelve el área de esas figuras. Jóvenes estudiantes, vamos a continuar con el estudio de la geometría analítica. Por favor, en este caso, pendiente de una recta. Luego, estudiaremos la parábola, circunferencia, hipérbola, elipse, etc. Conmigo hasta aquí, vuelvo. No.